Muy bien, luego de la extensa conversación y esclarecedora conversación con los doctores López Bermejo y López Soriano sobre la gripe A y como les anunciáramos al término del tercer bloque, estamos una vez más con nuestro muy buen amigo el psicólogo Juan del Amor Moya con quien ustedes saben perfectamente bien estamos tratando los, digamos, nuevos pecados capitales o pecados sociales ya hemos tratado aquel que dice no realizarás manipulaciones genéticas, ese fue el primero en el segundo estuvimos hablando el que dice no llevarás a cabo experimentos sobre seres humanos incluidos embriones y hoy nos toca el tercer punto, el tercer pecado social aquel que nos dice no contaminarás el medio ambiente entonces evidentemente la primera pregunta dándole las buenas noches a Juan que le hacemos en la noche de hoy es, ¿qué es Juan la contaminación ambiental? Hola, buenas noches, estaba pensando que como hablamos de pecados capitales, cuando has hablado con los doctores en vez de gripe tendrías que haber hablado de plagas, son plagas del ser humano y es verdad el ser humano, igual que los animales, pues tenemos plagas pero bueno, como es una acepción un tanto bíblica pero bueno, supongo que los doctores no hablarían de pandemia en vez de plaga bueno, pues yo creo que entendemos todo lo que es contaminación cuando se altera de alguna manera que influye negativamente en lo que es el medio ambiente entendemos todo aquello que nos rodea, ese medio ambiente que es un conjunto de elementos que le llamamos abióticos y otros bióticos que es la biosfera abióticos, pues son el mismo la energía solar, es el suelo, es el agua, es la luz y bióticos, pues serían los seres vivos entonces cuando hay una alteración tóxica que altera lo que es la cadena no está bien dicho, pero bueno, para entendernos lo que es la cadena trófica, es decir lo que es el devenir normal y natural de nacer, crecer, reproducirse y morir no solamente del ser humano, sino también de las plantas lo que es la misma naturaleza pues cuando se influye negativamente es decir, cuando se influye de que se altera y esa alteración influye en esa cadena de acontecimientos que es en donde se desarrolla la vida pues entonces hablamos de contaminación Ahora bien a lo largo de los tiempos a lo largo de la historia ¿cómo ha intervenido lamentablemente el ser humano en esa contaminación? Pues hombre, si nos remontamos no lo sé al paleolítico nos remontamos al hombre primitivo pues se podría decir que aparentemente es cuando menos se contamina pero ya el hombre primitivo desde el primer momento que descubre porque lo que era la parte de agricultura desde el primer momento en que empieza a domesticar animales y empieza a utilizarlos lógicamente en su provecho pues ya se empieza a alterar lo que es la cadena de acontecimientos que estábamos hablando ¿la agricultura por qué? pues porque se da cuenta sobre todo parece ser que es la mujer la que se da cuenta de que bueno que se caen semillas que esas semillas crecen que hay en algunos elementos tanto climáticos como de suelo que favorecen entonces el ser humano se vuelve más sedentario porque la comida se la puede proporcionar entonces necesita coger un espacio talarlo talar de árboles y dedicarlo a la agricultura en fin parece exagerado pero realmente si nos remontamos en la historia del ser humano pues prácticamente sería entonces pero que duda cabe que cuando empieza la auténtica destrucción entre comillas del medio ambiente es a partir de la revolución industrial la revolución industrial ¿por qué? pues porque ahí se empiezan a usar combustibles que no se pueden regenerar sobre todo el petróleo el mismo carbón pero sobre todo petróleo y entonces no solamente es el gasto de ese combustible que no se regenera sino lo que produce ese combustible cuando se emite a la atmósfera y se emite al paisaje eso contando la contaminación atmosférica por así decir pero luego claro también existe otra como es a través de las industrias la misma contaminación del agua la misma contaminación del suelo y la producción de basura por parte del ser humano que se acumula en ciudades en pueblos grandes sobre todo ciudades es el éxodo de la población rural a la ciudad y entonces ahí se produce una serie de basuras que no se reciclan y que hay que echarlas o verterlas al medio ambiente produciendo lógicamente pues una incontaminación en el transcurso de tu alocución nombraste la capa de ozono entonces hay elementos que nosotros queremos ir aclarándole al televidente en primer lugar ¿qué es? mucha gente no lo sabrá el agujero de la capa de ozono si bueno claro es complicadillo me refiero de explicar solo eso y no en fin hacer un poco de alrededor de hasta que se llega en fin nosotros sabemos todo el mundo sabe que bueno que lo que es la biosfera pues forma parte de la atmósfera la atmósfera que bueno ya tiene sus capas pues es hace de filtro de los rayos del sol tanto de filtro para cuando entran como para cuando salen entonces depende de lo que estemos contaminando pues destrozamos el filtro de entrada y de salida si un rayo de sol incidiera en cualquier ser humano o planta sin pasar por el filtro de la atmósfera pues sería como vamos lo destruiría entonces aquí hay dos aspectos si te parece uno me refiero uno en la capa de ozono y otro lo que sería la emisión de CO2 la atmósfera está compuesta en su mayor parte por oxígeno y nitrógeno en la mayor parte casi el 99% pero luego luego tiene también otros elementos tiene también hidrógeno tiene vapor de agua tiene particular de polvo tiene ozono principalmente ese ozono está en lo que es a unos 40-50 kilómetros del nivel del mar que es lo que llamamos la estratosfera ahí se encuentra la capa de ozono ¿qué es lo que pasa? que cuando a la atmósfera empiezan a emitirse una serie de gases que están relacionados con el cloro y otros derivados del flúor que son estos gases que se usan para la refrigeración se usan para ciertos conservantes se usan para los aerosoles pues claro ese ozono al contacto con estos gases se destruye ¿qué es lo que pasa? que los rayos del sol la parte de rayos ultravioleta pueden entrar a la tierra con más facilidad ¿por qué? porque no tienen ese filtro de capa de ozono ¿dónde se ha visto y se ha comprobado que esa capa de ozono está más destruida? por la parte del casquete solar del casquete polar ¿eh? entonces ¿qué pasa? que cuando los rayos ultravioleta entran sin ser purificados pues claro inciden de manera negativa y tóxica en el ser humano producen cáncer alteran lo que es la situación de inmunodeficiencia que pueda tener una persona es decir son negativos para el ser humano y lógicamente también para las plantas y también para los animales es decir influyen negativamente porque son tóxicos porque no tienen ese filtro de la capa de ozono eso es con referencia a la capa de ozono y hay otra situación que bueno que también hemos oído hablar todos ¿no? que es la lo que se llama el efecto invernadero ¿verdad? esto es por otro motivo a la atmósfera se emiten sobre todo CO2 CO2 es un gas bueno letal ya lo sabemos ¿no? letal depende para las personas no va así para las plantas bien pues entonces lo que pasa es que por esta emisión de tanto CO2 lo que se produce en la atmósfera es se dice efecto invernadero porque bueno si alguien ha estado en un invernadero lo sabe no hace falta que se le diga pero si en un mismo cuando entras a un coche que le da el sol ¿eh? ¿qué pasa ahí? que los rayos del sol entran y como esa capa de CO2 de anídrido carbónico está en esa en la atmósfera impide que los rayos de la parte de esos rayos del sol salgan despedidos otra vez de tal manera que se quedan se quedan dentro del coche por eso cuando abres el coche en pleno verano si le ha estado dando el sol pues te ahogas ¿verdad? en un invernadero exactamente igual el plástico que en simbología haría de CO2 con respecto a la atmósfera pues impide que el sol el rayo salga otra vez y se queda dentro entonces este efecto invernadero provoca que las temperaturas cambien ¿cómo? a que se vayan elevando al elevarse la temperatura pues está suponiendo que cambien incluso a veces los ciclos de las plantas cambian los ciclos biológicos incluso de las personas está está derritiendo lo que es todas las partes del polo de 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 hielo de tal manera que esto está provocando porque además se está viendo se está comprobando que vaya incluso subiendo el agua de de los mares de los océanos me refiero de nivel claro porque se está derritiendo el el hielo hay un calentamiento global efectivamente pero es que no solamente es tan sencillo porque supone también que haber un calentamiento global también la atmósfera se altera lo que es incluso la climatología ya no hay como se suele yo lo digo de broma no hay disciplina ni en el tiempo hace 40 50 años cualquier persona observadora de la naturaleza como era cualquier agricultor o cualquier pastor sabía predecir quien no se acuerda me refiero de nuestra edad del típico almanaque zaragozano porque depende de cómo eran no sé si en tu pueblo existe lo de las cabañuelas no sabes lo que es bueno pues las cabañuelas es no sé yo si no lo puedo explicar del todo pero es depende de los primeros meses de los primeros perdón días de agosto 12 y 12 depende lo que haga por la mañana lo que haga por la tarde se puede prever bueno en teoría es lo que hace el calendario zaragozano que dependiendo de las cabañuelas se pueden prever los 12 meses del año con respecto a la climatología que va a hacer de precipitaciones de calor de más frío de nieve en fin pero bueno esto es lo que antiguamente ahora ya eso es hombre se sigue editando pero es casi imposible ¿por qué? porque todos estamos viendo los destrozos que hace la naturaleza perdón todos estamos viendo incluso en la actualidad que estamos aquí sentados quien recuerda un mes de noviembre tan iba a decir tan bueno pero bueno pasarse porque realmente lo bueno sería que hiciera más frío ¿por qué? porque se alteran los ciclos de las plantas se alteran los ciclos de los animales es decir debería de hacer más frío por lo menos en nuestra zona estoy hablando del hemisferio norte del ecuador hacia el hemisferio norte es decir los climas ya no son tales antes estaban muy claros había un clima templado todo el mundo lo sabía desde los 0 grados que es el ecuador hasta de latitud 30 grados norte 30 grados sur ya sabemos estaba ya es clima cálido 30 grados más arriba de 30 a 60 pues todo el mundo sabía y estaba así calculado tanto latitud norte como al sur clima templado clima frío hasta los 90 grados latitud norte latitud sur ahora eso no es tal no es tal ¿por qué? porque estamos viendo que el tiempo está totalmente dislocado sobre todo está pasando mucho en la parte de Estados Unidos en donde se está produciendo también bastante lo que otro aspecto de la de la contaminación la lluvia ácida también se está produciendo es decir estamos provocando con la actuación del ser humano que cambie el tiempo que cambien las temperaturas que cambien las personas que cambien me refiero a los ritmos biológicos que cambien los animales que cambien las plantas ahora Juan vamos a meter más el dedo en la llaga porque dijera pero grullo el hombre es el peor enemigo del hombre y todo esto que está pasando en este planeta tierra la culpa la tiene el hombre entonces en tu criterio ¿cómo ha intervenido entonces el hombre en todo este tipo de contaminaciones? la contaminación del aire la contaminación del agua la contaminación del suelo bueno todo esto que está pasando y que a lo mejor dentro de algunos siglos el planeta el planeta tierra termine por desaparecer pues hombre en fin hay yo no sé si llamarle catastrofistas pero sí que hay incluso científicos que ya han advertido que si en un plazo de 10 años de 10 años desde el 2002 no se toman medidas drásticas con respecto a esa emisión de CO2 con respecto a la emisión de estos gases relacionados con el cloro con el flúor pues incluso con los relacionados con la lluvia ácida pues no se toman medidas drásticas por parte de los estados y a nivel particular pues realmente esto no tendría vuelta atrás no tendría vuelta atrás porque la capa de ozono hay que entender que no emitiendo absolutamente ninguno tardaría más de 100 años en recuperarse si se siguen emitiendo pues esto va cada vez a peor es cierto yo como cualquiera piensa que como le gustaría dejar esto para sus hijos porque realmente el biorritmo nuestro pues hombre exagerando 90 años 100 años pero eso no es nada está claro que nosotros todavía somos privilegiados me refiero con respecto al gozo de la biosfera del medio ambiente pero realmente nuestros hijos nuestros nietos nuestros bisnietos pues un panorama bastante ácido el que se va a esperar el hombre tiene que tomar medidas a nivel de estado y a nivel particular que podemos hacerlo sé que uno particularmente bueno que tontería pues si el grifo lo cierro cuando me lavo los dientes que si las pilas no las tiro bueno pues oye allá tú si piensas que es una tontería pero realmente yo entiendo yo entiendo que si somos capaces de tener esa precaución en reahorrar agua en no contaminar agua en no tirar una pila en no tirar un aceite por ejemplo es decir nosotros estamos ya no colaborando solamente sino que estamos colaborando a nivel de educacional de educación de respeto de respeto por lo no solamente por el medio ambiente por lo público respeto por lo que es de todos respeto por lo que realmente va a ser la vida de mañana si eso no lo hacemos entre todos mal se puede mal augurio hay para un futuro y entonces eso lo podemos hacer desde ya porque realmente es el ser humano el que ha alterado le ha alterado repito lo que es los biorrismos de la naturaleza los que estamos eh mandando eh eso intoxicando lo que es la naturaleza y somos nosotros no está claro que no son ni los animales ni las plantas las plantas todo lo contrario es decir no solamente porque estamos eh emitiendo residuos tóxicos de odos y tal sino porque estamos provocando también el mismo la misma tala que hay de árboles sobre todo ahora en la parte ahora que hay de Brasil ¿no? de toda la selva amazónica bueno pues eso que parece que es del Brasil pues eh nosotros sabemos que las plantas las plantas que es algo extraordinario eh bueno emiten oxígeno eh de día a la a la naturaleza es oxígeno que yo estoy respirando aquí si estoy talando plantas si estoy talando bosques me estoy provocando que el que el ambiente siga contaminándose por otro lado estoy también evitando que se se produzca lo que es la la misma fotosíntesis eso es algo maravilloso para mí la fotosíntesis es algo maravilloso ver una hoja como una auténtica fábrica fábrica de que aparentemente de la nada sale una hoja sale un tallo sale un fruto eso es algo extraordinario es decir una planta una planta eh con CO2 con luz y con agua coge lo que es la materia prima y lo convierte en carbohidratos eso es algo algo que es una maravilla y como lo vemos todos los días pues no le damos importancia esa maravilla produce también lo que es oxígeno y es lo que nos permite respirar y lo que nos permite vivir bueno pues si estamos talando eso los suelos se están erosionando estamos contaminando el agua porque la estamos haciendo eh porque estamos malgastando agua pues posiblemente nosotros no lo veamos pero cuestión de finales del siglo XXI en el que estemos en el que estamos pues lo que es en la lucha por el agua va a ser algo atroz y el agua sin contaminar porque lo que estamos hablando que parece que es una cosa aislada va todo cuando hablamos de cadena es una cadena y se está contaminando desde lo que son los seres estos eh microscópicos eh que una ballena pueda comer cualquier pez hasta es decir hasta que llegamos al ser humano es decir todo está interrelacionado y ahora todo el mundo sabe que lo que es la desertificación está llegando a nuestro a nuestra región a Murcia ¿eh? ¿por qué? pues debido a todo esto Juan lo que te decía antes la desidia de la gente la falta de responsabilidad en los dos bloques anteriores los doctores López Oriano y López Bermejo nos decían que hicieron que hicieron unas pancartas que pusieron por toda la zona 4 de la región de Murcia del área de salud porque miles y miles de personas no se presentan a las citas entonces le están quitando el puesto a otra persona que necesitaría ir a una cita no hay respeto se les pide que por favor si usted no va a concurrir a la cita llámenos por teléfono o venga para anularla para que otro pueda ocupar su puesto se nos pide que reciclemos se nos pide que gastemos poca agua por ejemplo en esta región y yo veo ejemplos todos los días de gente que no recicla que no le importa absolutamente nada por eso decía que el hombre es el principal enemigo del hombre y se ha formado y ha venido un cambio climático y que tipo de contaminación entonces también se aprecia por el cambio climático bueno la que te la que hemos comentado el cambio climático se produce principalmente por lo que es el efecto invernadero ese es el principal motivo también está bueno influyendo lo que es la destrucción de la capa de ozono y todo eso produce el cambio climático y luego a nivel ya personal es decir de familia de familia yo he estado leyendo de que una familia de unos cuatro miembros producimos una tonelada de basura al año de esa tonelada el 10% el 10% es de materia tóxica de todo esto que solemos gastar de aerosoles para refrigeración para el aire acondicionado de todo incluso alguna vez que tiramos a la basura medicamentos que están ya caducados que no somos capaces de llevarlo a la farmacia una pila una pila es algo extraordinario lo que contamina pero extraordinario una simple pila de estamos hablando de metales pesados que van al suelo que los asume el suelo el agua el aceite el aceite no lo reciclamos no lo guardamos yo lo llevo haciendo desde un tiempo y bueno repito que no nadie somos ejemplo de nada pero yo voy haciendo desde hace tiempo guardando ese aceite y ahora mismo no sé lo tengo guardado en botellas de plástico de litro y medio y todo ese aceite yo me imagino tirado al desagüe que lo solemos tirar bueno la cantidad de miles y miles de litros un litro de aceite contamina un millón de litros de agua eso es algo extraordinario es decir todo eso que una persona que es siempre esa persona inconsciente y esa persona irresponsable aunque yo lo haga tampoco pero no es que no eres tú es que somos seis mil millones de personas en el mundo y somos muchas entonces lo poquico que hagamos es importante pero es importante en el sentido que tú has dicho en el sentido de que crea conciencia de lo que es nuestro de lo que es de todos de lo que yo tengo que respetar porque no es mío solo porque es de todos entonces en esa conciencia pero no solamente a nivel particular porque esto es muy muy fácil además es un poco demagógico sino a nivel también de estados a nivel de que se vayan cambiando lo que son las mismas leyes de contaminación las mismas leyes de economía sostenible que tiene que haber un equilibrio entre lo que es la producción y lo que es el respeto ese del medio ambiente y eso tiene que ser a través de leyes a través de que las empresas se vayan readaptando a través de que el mismo ser humano gaste energías renovables y no las energías que ya no se pueden renovar y luego que demos también incentivos a través de los estados para estas personas que inventan estas personas que sacan productos al mercado que son o unos biodegradables otros que no contaminan y otros que realmente estoy hablando ahora por ejemplo de pienso en coches o pienso en vehículos a motor que no tengan que ser de gasolina o de gasoil que puedan ser de eléctricos que puedan ser es decir que no contaminen y que a la misma vez puedan seguir sirviendo al ser humano muy bien Juan se nos fue el tiempo y quisiera que al televidente le dieras entonces una reflexión final para que entonces ayude a descontaminar el ambiente pues yo creo que cualquier televidente cualquier persona que no piense en sí mismo que piense no hace falta irse a ser solidario con uno en el Perú que piense en sus hijos que piense en sus nietos que piense en sus hermanos en su familia que piense que no que no se acaba el mundo con él y que intente dejar su medio ambiente más cercano conforme le gustaría a él siempre encontrarlo que lo deje exactamente igual y que intente en la medida de sus posibilidades que podemos que podemos usar el reciclaje gastar menos agua no contaminarla respetar lo que es bueno depende a lo que te dediques si estoy hablando de personas particulares si ya tienes una empresa eso ya es otra cosa pero a personas particulares yo creo que si podemos respetarnos a nosotros mismos al medio ambiente que es el que nos beneficia que nos da la vida que podemos vivir gracias a eso y por eso es un pecado contaminarlo porque te estás perjudicando tú y estás perjudicando pues tus descendientes que aunque no sean tuyos pues son personas que van a vivir y que están viviendo y que estamos luchando también por ellas yo creo estoy convencido yo me gusta ser positivo que con estas medidas que que te importe cada uno que están tomando los estados que las están tomando y que y que tenga una repercusión a nivel social y medioambiental yo estoy convencido que el ser humano igual que ha sido capaz de provocar lo que hemos sido capaz también somos inteligentes y seremos capaces de tomar las medidas que las estamos tomando para que esto no vaya a más que vaya a menos y que esos seis mil personas doce que pueden ser a finales del siglo XXI y nosotros no lo vamos a ver pues vivan en las mejores circunstancias que son las que realmente nosotros todavía podemos gozar muy bien muchísimas gracias a ustedes decirles que la próxima semana tendríamos que hablar con Juan acerca de no provocarás injusticia social pero Juan se va a tomar un pequeño paréntesis porque mucha gente nos ha llamado por teléfono nos ha enviado correos electrónicos porque quieren escucharlo hablar acerca del miedo a la muerte entonces ese cuarto pecado social lo dejaremos para dentro de 15 días y el próximo martes el día martes 8 entonces de diciembre estaremos hablando en el cuarto bloque en el último bloque de nuestro programa del miedo a la muerte con Don Juan nada más me despido de ustedes esperando que una vez más este programa les haya servido para algo hasta la semana que viene